Buenas tardes comunidad curiosa en un capítulo más de la tinta invisible el día de hoy por motivos de fuerza mayor y por sobre todo motivos laborales y como ya hemos estado comentando algunas emisiones pues dificultades que surgen de la vida diaria de la vida laboral acomodarnos en nuevos empleos lo que tenga que venir a irnos estar acompañando de manera definida no esperamos que sea muy largo el trayecto pero sí sí va a haber ahí una cuestión sin embargo no queremos dejarlos también sin los diarias pese a que tengo dos trabajos que tengo que estar pues ahí malabareando por decirlo de algún modo pero bueno aquí estamos la lectura sigue en eso tiene que parar es parte de nuestro día a día es parte de es un gusto es un placer pero también es una responsabilidad el primero personal y también para con ustedes no ya que estamos inmersos en toda esta situación el día de hoy les traigo una una compilado que hizo el fondo de cultura económica de cuentos de Ignacio Padilla dos de ellos dos de los que vienen aquí son tres cuentitos no es muy largo la próxima edición vamos a estar hablando también de otro de otro texto que se llama la noche que son tres cuentos también de un autor muy bueno que lo estaremos viendo en su momento pues que estaremos dando de está dando de qué hablar no por ejemplo este libro se llama los anacrónicos y otros cuentos de Ignacio Padilla contiene los tres que les comentaba el primero sería los anacrónicos y con este relato Ignacio Padilla obtuvo en 2008 el premio internacional de cuento Juan Rulfo y con el segundo el carcinoma de Siam obtuvo para su autor el premio Efraín Hernández en 1994 como podemos ver los cuentos se distancian un poquito de época no no estamos siglos pasados por decirlo así y otro pues un cuento más actual sin embargo la esencia de este autor o la esencia de su estilo de la forma en que se expresa en que nos está contando la forma no varía mucho siento que a lo mejor añade profundidad añade ciertas cuestiones pero sigue siendo el mismo espíritu con el que nos envolvía no es como que el sello particular este libro bueno el último cuento que viene aquí aparte de los anacrónicos y el carcinoma decía es de ciertos tan amargos me parece que este último tiene mucho de Dino Busatti no más bien es como una tiene algo como se le decía a Busatti algo de kafkiano para que se entienda no un poco hablando en esta jerga no creo que ya es muy universal y puede ser fácilmente interpretable o va a ser lo mucho más entendible para ustedes muy kafkiano no muy de de los eventos que no sabes mucho dónde va hay cosas como medio sentenciosas observaciones que tienden como decíamos generalizar que dan un panorama que son cortas pero son poéticas que hablan como si lo supieran como si tuvieran en la mano un secreto que atraparon así entre los balbuceos que dice la gente o de las situaciones que vienen y la forma en que las interpretamos principalmente vamos a hablar de vamos a empezar diciendo que los anacrónicos es un cuento en donde después de una batalla no precisamente anacrónicos pues algo como que fuera o destempado no fuera del tiempo o como algo que se quedó atrás no habla de una ciudad un pueblo donde pues los abuelitos los padres hablaban de una guerra no una guerra que hubo anteriormente la que se libró las batallas y todo y gira en torno a precisamente a dos personajes principales o sea hablan del pasado y en el pasado hubo dos personajes no dos ejércitos contrarios y para no hacer tan larga la aclaración en la trama pues o sea sin hacer mucho sucede un giro de trama no algo que porque en el ambiente que se habla pues los regentes los militares todo se ve muy masculino por decirlo de algún modo no todo se ve muy tosco y el lenguaje ayuda mucho a eso esa es la travesura que hace aquí Ignacio Padilla no que se ve como que no te lo esperas por la forma que es muy muy rústica pero muy o sea tiene cierto barroquismo por ahí si tiene como una dosis así de se siente elegante a cierto punto pero termina siendo una prosa corta no de oraciones pequeñas pero eso no implica que algunas usancias del lenguaje pues se sientan de aquí como siempre voy a intentar darles lectura a algunos fragmentos párrafos o oraciones conjuntas no muy grande para que ustedes se den cuenta una idea de del estilo más o menos no siempre escojo frases o oraciones o oraciones o párrafos que puedan de alguna forma enmarcar bien el estilo del autor para que ustedes también se den una idea y decían bueno como que esa frase me interesó o se me hizo suave esa disertación o en ese pensamiento o esa descripción y a lo mejor eso los puede no les puedo decir al final de cuentos porque ese sí es un cuento que tiene un giro de tuerca hay cuentos que pues por ejemplo te digo que en que Raymond Carver por ejemplo en los visitantes pues simplemente acaban una ambigüedad de que no sabemos si iban a volver la pareja o no bueno pues no pasa nada porque pues en realidad no iba a pasar nada pero en este caso si hay un giro de tuerca y me parece que es un cuento muy que cierra no porque es como que no solamente golpea contra la 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 trama sino también contra la forma no a que de algún modo otro y se dentro de toda esta carcasa dura y muy maniaca no de lenguaje y también por otra parte de de la trama misma de la historia pues se cambia completamente no por ejemplo en este cuento en los anacrónicos tenemos una frase que a mí me gusta mucho por ejemplo la conmemoración volvía siempre a nuestra vida con su constancia absurda y paquidérmica creo que engloba muy bien el sentido del texto o sea como que la gente sobre todo en la posguerra como que hay mucho de la melancolía tanto los que quieren el régimen que fue derrocado o que los que eran del equipo que estaba generando el status quo en el que estaba poder pues añoran esa época no y los nuevos los que los que estaban en contra que querían un cambio añoran la época de la grandeza porque luego todo se asienta el panorama se va haciendo cada vez se va agrisando se va extendiendo y se van viendo los vicios también que en los que están en poder de realidad no son tan diferentes de los otros otro tipo de mañas todo como siempre otro tipo de juegos ahí de cuestiones de que en donde el poder pues se queda en ese en ese rubro no en cierto punto entonces creo que sí muy interesante verlo desde este de esta perspectiva otra la forma en que describe por ejemplo en su padilla en este cuento que es el 2008 bueno ganó el 2008 es tras el balcón o la ventana el gritador se escabulla siempre impune protegido por el salvoconducto de ser todavía un niño siempre un niño el más audaz de aquella tarde el que habría sido designado por los suyos para iniciarse con este grito en nuestra propia e incipiente hermandad una cofradía que a su modo era también una maqueta liliputense el regimiento de santa en gracia tienen como una voz muy fuerte palabras muy claras no hay mucha buena eloculación así por ahí pasa como como lo decíamos con la propia de alguna frase sentenciosa pero también lo acompaña de descripciones trata de evocar una emoción más como de más de cierta violencia de que tú te pongas también en ese estado no militar como en esa aflorando ese sentimiento no entonces por ahí no tenemos esta esta cuestión por ejemplo también habla de era habitual que nuestros padres se quejasen de los modales del enemigo que se apropian de las cantinas y las pensiones carajo que se sienten dueños de hasta la luz del día no estas expresiones decir por ejemplo 7 de las heridas pues muy a la clásica no ya medio están un poco ahora sí que anacrónicas quedan un poquito ahí de afuera para un lector muy más contemporáneo pero están ahí pues porque tratan de demostrar con parte del estilo están por alguna razón otra de los fragmentos sería llegaban por oleadas en agosto se instalaban en nuestras casas plazoletas y jardines con una chulería marcial que parecía diseñada para que en verdad los odiásemos era como si la correcta significación de la batalla del surco exigiese también una auténtica prevención hacia ellos la atmósfera de un pueblo en verdad ocupado siempre a punto de ser expuesto en camados carnecido por un ejército avieso sí entonces tenemos aquí no después porque ya estamos llegando al final son cuantos muy cortos y pues total todo eso habla el pasado pasaba esto el régimen llegó así nos sentíamos todo era el sentir la emoción del furor desde los de los tiempos no y todo furor del pasado es una añoranza del presente es un sentimiento actual intercalado con la melancolía entonces creo que por ahí viene ese ese sentimiento el carcinoma del Siam también pudo también va en ese sentido no van pues por no decir mucho tiene esa misma elocuencia se parece mucho no hay mucha como se llama no hay mucho cambio de estilo es muy corto eso es un es un tema un poco más tétrico un poco más capquiano habla como de como un es de unos hermanos siameses básicamente creo que incluso este puede basar en casos reales que ha sucedido a grandes rasgos es como que la dualidad no entre el hermano los siameses malo bueno pero que están juntos de eso habla de cómo era la vida no de uno uno estaba siempre era bueno el mejor y otro era siempre la apestado como el que hacía las cosas mal como de la mala actitud y esta dualidad no entonces no lo voy a contar más porque pues en realidad yo no vi tantas frases tan diferentes el destino no nada tan memorable en eso para ella me parece que eso es un excelente refinador del estilo porque hay palabras no como agulia ahorita leímos otra palabra también del otro cuento que mete avieso que son palabras que a lo mejor no están en el común léxico entonces tienes que ir a buscarlas pero no son en exceso y me parece que las pone bien no fonéticamente al estarlo leyendo su honoridad su eufonía todo ese equilibrio del sonido lo hace muy bien no tal vez en la significación puede ser complicado pero no es algo que se repite mucho en el caso del libro 80 páginas 90 páginas puede haber un 34 palabras ni más nada que que tendremos que ir a buscar a leccionar en caso de que esa fue la necesidad y por último este cuento no se anuncia que haya ganado algún premio o algo o que sea inédito para esta edición o algo en específico pero sí ese es el que me parece a mí que mucho de vino busati se ve aquí para los que lo hayan leído pues al menos me voy a enseñar algo de vino busati ya no está todavía en marcha pero muy probablemente podremos estar haciéndolo muy pronto sí entonces pues para aquí yo me gustaría dejarlos ya con la expectativa si les gustó el trabajo de que entre otros cuentos pues yo voy a cerrar con una frase de este libro que se llama ciertos tan amargos que me parece que tiene mucho de su repito pero como con una vemencia mucho más fuerte como que vaya arrancando el lenguaje pero pulido no es un caos que se va y se mueve y sigue y como un caos como por ejemplo John Fosse por decirlo no se parece sino simplemente digo que alguno de sus libros como tautología y todo eso es como que va no para es como un río que te lleva una vez entras te lleva no te da chance de respirar entonces creo que por ahí no va pero si tiene una mucha fuerza mucha fuerza no es un río parece que es más como y tampoco es como un mar no es como un agua densa fría helada en la que te metes y después de tiempo te acostumbras porque sientes que las vistas a lo mejor te sorprenden pero estás dentro del agua helada al final del día entonces creo que por ahí entra esto por ejemplo voy a cerrar con esta frase del último cuento que hace al final que dice adiós a esa multitud ignorante que nunca se culparía a sí misma del colapso universal aunque tampoco los culparía a ellos los putrefactos los legítimos causantes de su ruina es como una especie yo como lo entendí el cuento como una como un trámite apocalíptico pero como lleno de imágenes no es una trama propia o grande o no hay como que personajes en específico mucho el personaje principal es el lugar es todo esto del espacio en el que se desarrolla y los efectos que tienen ciertas cuestiones con ellos entonces pues si les gusta el estilo y si les gusta el video pues denle like dejen su comentario y si lo han leído pues que piensen ustedes con quien lo pueden asemejar desde su perspectiva siempre es muy lindo leerlos tal vez en esta ocasión sea más difícil para nosotros de cierto modo pues contestar todos los mensajes o dejarles su pero créanos que no muchas veces no es porque no los leamos es porque simplemente no nos alcanza el tiempo o la vida para estar haciéndolo pero estamos pendientes y nos ayudan a seguir subiendo contenido pues o sea dando like compartiendo y dejando su comentario si gustan pero un like por lo menos y compartir o que sea en boca en boca o algo o compartir un video en específico que les guste ahí en el acervo que estamos haciendo en el canal pues es de mucha ayuda muchas gracias comunidad curiosa por seguir aquí no es culpa por no reportarnos la semana pasada y no reportarnos lo puedes como de costumbre pero seguimos al pie del cañón y espero que estés muy bien y pasen una excelente semana y hasta luego